Tengo el flow, tengo el flow, oh Tengo el flow que le gusta a tu jeba, Valencia Dado medio poshí pa' frobo, aprenda No mandes de más Vamos a elevar y prende palestinos pa' la cara, bam, bam Tengo el flow que le gusta a tu jeba, Valencia Dado medio poshí pa' frobo, aprenda No mandes de más Vamos a elevar y palestinos pa' la cara, bam Tengo la baby que me escucha y se moran Palla mi capa, me piensa porque me la colo Toca mi capa, música que llega a Pakistán Puerto Dominica, con el mundo que representan Son finitos más, bien que se va a ver que le dan Tengo mucho fan y par de haters, llámelo